La Música La Música La Música ¿Qué nos diría el gran Beethoven al oírnos que tocamos también? ¿Qué pensaría de la música que ahora bailando se ve? ¿Qué diría Beethoven si a bailar se pusiera también? ¿Qué diría Beethoven? ¿Qué diría Beethoven? ¿Qué diría Beethoven? ¿Qué diría Beethoven? ¿Qué diría Beethoven al oírnos tocar también?